Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versos 2 al 4 y 9 al 14 Yo, Juan, vi un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo Y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar Les dijo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles Hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios Y pude oír el número de los que habían sido marcados Eran 144.000 procedentes de todas las tribus de Israel Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas Todos estaban de pie delante del trono y del cordero Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza Se le deben para siempre a nuestro Dios Entonces uno de los ancianos me preguntó ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí Señor mío, tú eres quien lo sabe Entonces él me dijo Son los que han pasado por la gran persecución Y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor